La agrupación Maestros por México, que según sus cifras se conforma por 10.000 maestros y personal administrativo en Jalisco, quiere que se hagan elecciones libres de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con voto universal y directo, ya que hasta ahora solo votan delegados elegidos por centros de trabajo. Yachiel Lamas Vázquez, dirigente estatal de Maestros por México, dijo que desconocen la dirigencia interina de Alfonso Cepeda, quien reemplazó a Juan Díaz de la Torre, y que le toman la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos los sindicatos se democraticen. Queremos Maestros por México y todos los maestros que nos aglutinamos en esta asociación civil que pertenecemos al CENTE, impulsar elecciones libres a través del voto universal, en donde todos y cada uno de los trabajadores de la educación en este país voten por elegir a sus dirigentes. Que no sean procesos cerrados, que no sean procesos amañados. Incluso dijo que luego de elegir a una maestra o un maestro al frente del CENTE a escala nacional, se tienen que ir Arnoldo Rubio, dirigente de la sección 47, y Elpidio Yáñez, dirigente de la sección 16. Pues al igual que Alfonso Cepeda, también son espurios. Bueno, a final de cuentas, fueron electos bajo los mismos procesos que fue electo Cepeda. Por lo tanto, también coincidimos en que las dirigencias estatales se tienen que renovar. Primero la dirigencia nacional y después encascada las dirigencias de los estados. Al grupo Maestros por México, se le identifica como parte del Baester Gordillo, quien estuvo presa en el sexenio anterior, acusada de haber sustraído más de 2.600 millones de pesos propiedad propiedad del sindicato. Al respecto, Yachiel Lamas, dijo que nunca se le acreditó ese delito y la consideró una dirigente que defendió los derechos de los profesores. Yo creo que a las personas se nos puede evaluar en base a nuestros actos, en base a lo que hemos dejado como legado. Y en ese sentido, yo la evaluaría como una excelente dirigente, una persona que siempre veló por los derechos de los trabajadores que representó y defendió en su momento histórico. En todo el país, Maestros por México asegura que cuenta con 300.000 integrantes, de un total de 1.700.000 trabajadores de la educación. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.